Música En tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé Porque la ventana es más grande Sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvidará Que el gusto es mía No sé que sabrá De mi sufrir Porque mis ojos La marchita La llanta es tan La llanta es tan Y de mi sufrir Que el gusto es tan Y de mi sufrir Reflejo de luna que reía Y si aparece raro, culpa mía Te amé en el fondo ¿Qué es la vida? No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Qué noche en pena Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fue este día Mas siempre serás En mi vida La prima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que mi alma Mi mamá y mi madre El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás Mas siempre serás En mi vida La prima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi vida La prima clara De primavera Nunca se olvida Gracias por ver el video.